El Oiza está satisfecha con el servicio de agua que ahora recibe en su casa, luego de años de dificultades. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuenta con el líquido. Eso está estable incluso ni con los apagones. Ha habido un servicio espectacular. Se va la corriente, se va, pero el agua no se ha vuelto a ir. Eso está como un reloj. La complacencia de El Oiza y muchos jatiboniquenses es posible por la modernización total de una potabilizadora en desuso y la culminación del acueducto local. Es una de las plantas más modernas con que cuenta el país y la extensión de más de 40 kilómetros de redes dentro del propio municipio. Esto cuenta con una inversión mixta, tanto cubana como del Fondo para el Desarrollo Internacional, de aproximadamente 200 millones de pesos en moneda nacional y cerca de 4 millones de euros en el proceso de dicha inversión. La inversión beneficia a unos 30 mil habitantes de Jatibonico, municipio que carecía de coeducto en su mayor parte. La potabilizadora se abastece de la presa Lebrije y el tratamiento que recibe el agua le da una óptima calidad. Jatibonico es un pueblo que usa mucho pozo y entonces los pozos tienden a contaminarse. Y con el tratamiento de agua, aquí no hay que usar el pozo, prácticamente es un agua más saludable, con menos dureza, porque es un agua superficial que proviene de una presa que no tiene contaminantes en su parte superior. El nuevo acueducto de Jatibonico favorece a unos 9 mil vecinos de zonas como la Yaya y la Vigía. Porque esta parte de la población antiguamente se le abastecía el agua en pipas, ya no es hoy así, ya hoy ellos tienen prácticamente el agua, haya corriente o no haya corriente en el municipio, los habitantes cuentan con ese preciado líquido en sus viviendas. En una segunda etapa, la potabilizadora de Jatibonico contará con más equipamiento para beneficiar a otras 30 mil personas. Está proyectado que el agua vaya hacia el municipio de Tahuasco, municipio que en estos momentos no cuenta con acueductos, ni tiene capacidades ni posibilidades para hacerlo de allí. El agua va desde aquí a la planta y palatinamente se irá incorporando al ramal que conduce a través de los poblados de Sibuané y Sasa Túnico hacia la zona industrial de Santa Espíritu. La puesta en marcha de la potabilizadora y el acueducto de Jatibonico están en consonancia con el programa de abasto de agua potable previsto hasta 2030 por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.